Hola Hola Soy Papalucas Y aquí en un nuevo directo De Pange Le vamos a dar un ratito Nando y yo Justo donde lo dejemos en el capítulo 1 Estamos ya en capítulo 2 No he puesto día 1 o día 2 Porque el juego ya tiene Sus ciclos Y te pone día 1, día 2, día 3, día 4 Igual Mi primer capítulo han pasado 4 o 5 días del juego Bueno, dicho esto En el primer capítulo nos construimos una casita Hicimos una primera misión Mi amigo Nando Acaba de entrar Y no sé por qué Cuando estaba configurando las teclas Lo han matado algún bicho que pasó por ahí O algo Bueno, dicho esto Me voy a conectar Y le vamos a dar un poquito A Pange Hola ¿Ando? ¿Eh? Ah, vale Voy entrando, ¿vale? Bien Te escucho bajito No sé Ahora Uno Un martes Y Vamos a lanzar he puesto la contraseña mal 32, 16 creo que es un saludo Bueno, ya estoy aquí. ¿Tú dónde estás para yo ir? En la casa. ¿En la base nuestra? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sé más! ¡Mambo, ¿qué? ¿Podemos estar? Estamos en el Van Hague. ¿Tú lo tienes en Van Hague? Ahí estamos. Perdí todo lo que tenía, tío. O sea, tengo un montón de... La basta la llevo para aquí. Hostia, no sé qué ha pasado, tío. Hostia, lo que me está. ¿Tú entiendes el juego más o menos? Sí, sí, sí. Yo ya sé cómo he estado. Más o menos. Hemos hecho una misión. Y una casa. Y hemos hecho un barco, tío. Vale, pero ¿habéis matado al boss? Hemos matado al hierbo. Vale, os han dado para hacer el cuerno, ¿no? Hemos puesto la cabeza esa. ¿Pero me habéis hecho el cuerno para picar piedra y hierro? No. Yo tengo uno porque tenía de... No sé. Es que... Si tú juegas en un servidor, el personaje cuando juegas en otro coge, ¿tiene lo mismo? Tiene lo mismo, sí. Es lo que voy a hacer yo ahora. Yo estoy en un servidor, pero estoy en un mismo totalmente desnudido. Mire, me voy a meter en mi servidor, me voy a ir hasta mi base. Voy a coger un montón de cosillas y me voy para la vuelta. Vale. ¿Y el hacha ese o cómo se...? Porque yo sé que tengo un hacha hecha, pero no sé cuándo ni cuándo. Ah, pico del cuerno, sí. Lo tengo para hacer. Pues eso tienes que hacerlo, el pico del cuerno. Y con eso ya puedes picar el hierro, la piedra, ¿sabes? Y subes como lecidio. Vale, ahora lo importante es conseguir... Lo que pasa es que yo tengo el comerciante y todo el mundo. Cuando no la lleváis a pipar. Te escucho muy flojo, ¿eh? ¿Ahora mejor? Mejor. Nosotros hemos hecho una misión, que era matar a un ciervo gigante, digo, o algo así. Sí, pues vale, porque el ciervo es que te da ya lo que te digo, te da el cuerno ese y consigue... Pero claro, a mí no me la ha dado, se la ha dado a él, ¿cómo va el tema? Y aquí también te la ha dado. Sí, sí, te la he tenido que dar a mí también. A los dos se lo da. Pero eso no tienes que hacer en el barco de trabajo. Claro. Yo ahora lo que voy a hacer es me voy para mi base, que estoy en la quinta polla. Y luego pues hacer portales y todo, ¿sabes? Tienes que ir a el barco de todas zonas, hacer portales, hacer pases en otro lado. A ver, para hacer la ropa es el soporte para curtir pies, ¿no? Hostia, abejas, tío. No, que es todo en el barco de trabajo, ¿no? Puedes hacer. ¿Ropa? No, no me sale para hacer ropa. Ah, bien, sí, tú, vale, 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 que no viene como ropa, viene, vale. Ando, ya estoy aquí. Muy bien. No había ido para allá, estamos para armadura o no, tío, no tengo niña. ¿Te vas a quitar el banco? ¿Te lo has quitado ahí? No, no. 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 ¿Has hecho más morras y todo alguna? No. Ah, vale, vale, ya, pues, pues, ¿qué necesitamos para hacer? Sí, pero ten en cuenta que yo es media hora, ¿qué? Bueno, pues media horita. Eh, ¿qué tienes? Tú, eh, está en tu... Sí. Ah. Yo es que no tengo ni arco, tío, no tengo nada, tío. Para, te llevo yo uno, creo yo, pero yo... Llévame uno, tío. Son cosas por ahí. Lo pones a este, lo coge cuero. ¿Dónde hay cuero? ¿Qué hace falta? Vale. Eh, mata a tierras de pesos o... No, jabalitos. Ahí debe haber cuero, ¿no? A ver. Trozos de cuero, cuatro. ¿Cuánto hace falta? ¿Y qué más hace falta? Trozos de cuero, falta ocho. Y cadera. Pero hay... Solo hay cuatro. Pues entonces hemos conseguido. Y el de ciervo no sirve. Eh, no. Me parece que no. Luego más para adelante se le sigue para atrás. Por favor, pero... Tengo siete. ¿Cuánto hacen falta? Nando. Ocho. ¿Tienes alguno más? No. No. Yo iba a tope detetado, tío. Tenía ahí... ¿Y te mataron? ¿O qué? Sí, me... Estaba jugando con uno de los trabajos y... Me mataron y luego me rayé. Como no... Siempre jugaba cuando estaba... No fui a buscar las cosas y se me... Desapareció. No se puede preparar, ¿no? Las cosas. Eh, sí. Pero cómo, no me dejaron. Aparte gratis. Te sale un martillito al lado de mi banco de trabajo. Te sale un martillito a la derecha de todo, ¿verdad? Vale, ya estoy. Yo tengo una base que flipa que guapa. Ya no sabéis a flipar cuando la veáis. Nosotros una cutre base, pero bueno, era la primera vez. Un martillito. Mira, a ver, yo tengo el trabajo. Eh... Sí. Estoy mirando, eh. A ver si sale un martillito. Vale. Ya he cocinado. A ver si puedo cocinar más. No, se arreglan las cosas en... ¿Y si deja mucho tiempo la comida en el fuego, se quema o no? O eso no tiene nada que ver. Sí, sí, no. Se quema, seguro. Ah, claro, es que como yo no tengo el tipo, pues me sale. Espérate que os ayude. Espérate, ya está. Ya, así, en un casco. O falta uno o una de piel. No tendrías una de piel, ¿no? Para hacer un arco. O tú te lo traes. Yo me traigo, si quieres. Vale, trártelo. Dos, eh... Y las cosas que tengo en el inventario para ponérmelas tengo en el casco. No puedo. Pues te lo pones en el inventario y le vas al clip derecho. Este malo de la búsqueda. Ah, vale. Vale. Claro, y el arco lo tengo todo roto. No, pues el arco, eh... Mira, a ver. Déjame que he hecho un vistazo, luego lo puedes arreglar. Ya, vale. Vale, a la parte izquierda te sale. Reparar objeto. Pon el arco desde abajo y en la parte izquierda, saliendo como un listo, sale como un martillito. Y aparte sale gratis. Una vez esto le das al martillito y sale todo gratis. ¿Lo ves, no? Sí, sí, ya lo ves. Trate un cuero. O bueno, trate el... Aquí que tenemos. Ah, pero el cuero lo conseguimos en un momento. Ah, mira, aquí tengo cornamenta dura, aparte dura de la cornamenta muy dura. Tengo tres. Creo que eso es para hacer el pico, ¿no? A ver. Luego dinero tengo 213. Con lamenta dura tengo... ¿Dónde se ve dónde tienes el dinero? No, no, el dinero lo coge, lo tengo metido en un cofre. Ah. Miel tengo un montón. Con las abejas reina, con sus letas de panes de miel. Capa de fiel de cuervo. Bien. Y esto es típica de cuero de troll. Me voy a poner esto. Y yo lo tengo que no tengo. Tengo una cabeza... Trofeo de cuervo. Esto es... Es un buen espécimen, pero tendrás que matar más para... Para que... Ciervo y te quieren. Con las semillas de ahí, ¿a qué se hace? Eh, puedes plantar luego el montón de cojo en el cultivador. Y puedes pescar, ¿sabes? Mira, me llevo a la mañana. ¿Y las... Blumas, ¿para qué sirven? ¿Para los arcos? ¿Para las flechas? Sí, eh... Sí. ¿Tienes? Sí, tengo una. Vas a guardar las. Bien. Tengo tres resinas. Cuatro resinas tengo. Guarda todo eso en el cajón de fuera. Sí, bueno. Tengo dos pies de madera. Vamos, piedrecitas estas. Tengo cinco locos. Un soparo. Construyeme un cuchillo de xiler. Dando, por fin. ¿O qué hace falta? Para construir un cuchillo de xiler. Eh, mira, ¿no? Xiles hay ahí. Madera, xile y trozo de cuero. Ya, yo tengo, lo que sé, 150 a lo mejor, de cuero. No, lo que sé. Esto que escane de Ymir, los restos mortales de Ymir. Lo que se llevo. Vamos a esto de Jalabran. Vale. No quiero la espada de bronca. Son ocho de bronca, lo que voy a ver. Tienes que hacer de ti. ¿No? Ahí. Solo tengo humo de cobre ¿Ya estás aquí o...? No, 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 no Para quitarme peso voy a dejar cosas aquí Hostia, solo haces una flecha, tío ¿Cómo es solo hacer una flecha? He hecho flecha y solo haces una, tío No haces un par de diez o... Ah, no, ¿y me sale un par de diez? Sí, para mí me ha salido una, tío Ya, la gacha de silencio La tenemos Un cuatro Bueno, Nando ha dado un paso a... A donde salga Nando Vamos a hacer el otro que tenemos aquí El otro... Vamos Vamos Y el poder que te da Es la habilidad esa Corre más Luego trajo el intercambiando, ¿sabes? Nando, ya me he perdido, tío Mira el mapa Y el cuernito ese La cabecera de un cuernito La de abajo o no? La de arriba La de arriba Sí Ah, pero este también es de ciervo O es el que hicimos, es el ¿Este es el que vamos a ver? No, yo creo que es ese ¿Puedes saber si lo hemos hecho ya o no? Sí Si es el de ciervo lo habremos hecho ya Pero lo que hicimos estaba abajo No, porque veníamos de otro sitio, creo yo No, posible No, este es el de ciervo Vamos al otro de abajo Caza a su raza, dice, ¿no? No, pero también el estirvo O venga Aquí hay otros textos de leer Anda así donando Para arriba Sí Y león ¿Hay una especie de clano o no? Eh, sí Se puede hacer que nos juntemos ¿Cómo se hace? Ya puedes comer algo más No me acuerdo con el cielo Pero No sé qué es lo que se puede hacer Ahora luego cuando está lleno Y esto Fernando no tiene mucho tiempo Y estamos en su partida No me va a dar ni tiempo aquí Hasta No pasa nada Porque te metes con su partida Hola, Josema Y estamos en la tuya Ya está Pero yo en la partida No tengo base Tengo base aquí Ya, pero En este juego Te vas a hacer un montón de bases ¿No ves que tienes que estar En muchas partes del mundo, ¿sabes? Tienes que aprender a hacer Una base Facilica Que quede así bien Y ya está O si no Hay aldeas por ahí Las reparas Y ya tienen base Vale, mira Es 40 Hay que matar Nando ¿Qué dijo? No, no Ahí nada No, pues Si no varía Vale, con 5 de puta Vale, pues Yo ya lo tengo Todo, creo Me puedo llevar miel Que tengo un montón Por ahí hay una casa Mira, aquí hay ciervos Vale, voy a pillar miel Vale, voy a pillar Vale, voy a pillar Vale, ¿cuántos tengo? 20 es también 47 y 2 Perfecto Vale, voy a pillar Vale, voy a pillar Sí, arco Sí, arco Ya tienes arco Todo Sí No 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 Es el normal Luego podemos hacer Que luego lo vas subiendo Todo Vale, voy a pillar No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo El cuchillo Bueno, el cuchillo Para desayar Perdón Puedo Es que Vale, pues Hecho Vamos Empezamos ¿Cómo se llama el seguidor? Creo que era papi chulo O algo eso Nos sigues Nos sigues Y a seguir Jugador Y ya está ¿Estás en esta casa? Y ya te he perdido Yo estoy en la casa Que había antes de atrás ¿La has visto? Hay una casa Sí Sí Vírate Vale ¿El chivo por dónde? Por el Por el steam Sí Por el steam Por el steam Creo que se llama papi chulo No, pero por el steam Yo siempre que entro Le doy a seguir Ganando Y me lleva la partida Aquí hay otra piedra A ver Igual este es No, pero no No Me lleva la parte ¡Suscríbete al canal! 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 Pero puede ser el mismo boss, o sea, en dos zonas distintas. Lando, yo he recuperado mi cuerpo, ¿tú? Vuelvo en camino. Lando, te tengo que arriesgar. Arriesgado, arriesgado, arriesgado. Así te metes cuando veas que estemos aquí. Es que estamos en el bosque ese. Lando, deseo. Un código también, hijo. Claro, es que ahora te lo ponen con código, ¿sabes? No sé si se puede hacer con... Intenta buscar algo. ¿Cómo es? ¿Nando qué? Todo el... Sí, creo. No he andado con ese. Espera, déjame que recupere el cuerpo y te digo el código ese. Número. Taa, detaa, detaa.. Taa, ya, ya.. Taa, ya. Taa, ya. Taa, ya. Taa, ya, ya.. Taa. ¡Gracias! ¿Ahora dónde estás? ¡Ya ha entrado! No puedo entrar, está poniendo para regalos. Está buscando el cuerpo. A mis amigos le manda... ...invitación. ¡Oh! Aquí encontré una mazmorra. ¿Y dónde veo yo el código de amigo? A ver si es grande el mapa, tío. ¡Dios! 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 ¡Si no pasa mi perfil y sale él! ¡Oh! ¡Qué! ¡Que estoyروca! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete! Sí... Aquí hay una casa y unos picharracos 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 y otros picharracos y otros picharracos y otros picharracos ¿Pero sabe más o menos o que yo es que no tengo mucha idea? No, el que sabe es 6 Es 6, pues podemos echarle, tío, entre los 3 por ahí vienen y echamos un poco Vale, conectar, a ver, decidme... ¿No tiene F? No, 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 mando a 1, 4, 6 Ah, no, tiene, tiene, ¿qué condición es? 32, 16 ¿De 2, 1, 6? ¿De qué? Pecha de piedra... Más madera No, chavales, que viene el... Viene el distinto ¿Sabes lo que tiene el distinto? Para dar el marcito y para enseñar que podamos... Venga, para conseguir cobre Vale, ahora era en el mapa, si no me equivoco Vale, si ves Y aquí pone... Mira, Nando ya Nando está mostrado Falta el visible para otros jugadores Ponte en el mapa, Josema Sí Y abajo del todo a la derecha te pone visible para otros jugadores ¿Eh? Vale, ya está Y ahora si ponéis el mapa no ibais a ver una parecida Sí, sí, ya ¿Ves? Tiene que venir Ya me he quedado sin energía Cada vez que mueres no pierdes tus habilidades, ¿no? No pierdes... No pierdes la habilidad ni nada Solo pierdes el... No pierdes nada, en verdad Se te queda ahí Porque es la cosa No sé si irá por las cosas ahora que tengo Sí, o te acompañamos si quieres Sí, venir Seguirme Pero escúchame Primero antes de nada... O pasa, pasa Que me cae Yo tengo el arte y todo No tienes nada No tienes que decir Da igual Voy para allá A donde estás tú Sí Vente para aquí vamos Vamos Yo estoy viendo el dirección Te me han matado... A donde me han matado había unos... Sí, te habrán matado por aquí Unos esqueletos en una casa de... Pero no de madera Era una casa de piedra, tío Vale, eso es todo Por ahí tiene que haber una mamá Depende de lo que comáis Os sube más la estamina, la vida y todo Ya, pero ahora mismo no tengo comida ni nada Pues ahí... Por el bosque tenéis Setas, igual que posible Intentad recuperar mi cuerpo Veniros conmigo, tío Y me ayudáis Esto rotaba, tío No ocurre que... No, no Ah, vale Le das al lagastante y al... Y al espacio Si ahora las habéis pa' un mampito Vale, pues las hay fagéate y las hay fagéate Sí, te voy a buscar Sí, te voy a buscar Sí, te voy a ir a mi cuerpo Os viene el primer directo Eh... No, no No, no No, no No, no Hay que hacer una espada Con la espada Eh... Vosotros no podíais poner el suelo No, no, no No está recto Aquí puede escapar Y dejar el... Sí, ya Ya me... Ya me disculpa Ya me disculpa Que se podía... Que se podía aterrar ¿Qué onda? ¿Tienes comida? Joder, que máquina de ver Dame comida, tío Oh Oh Y no hay primera persona, ¿no? Eh, no No quería ser aquí, ¿sí? Trofeo de esqueleto Eso será pa' ponérselo al... El don del boss, ¿no? A ver, ¿tendré las cosas? No, no, no Que va, trofeo de esqueleto Es para ponerlo en... En la bestia de trofeo de plazo Venid Sí, ven Eh... Seguidme Vamos a recuperar mi cuerpo Por aquí ¿Dónde estaban las alejas? Estaban por atrás Pero seguidme Quiero recuperar mi cuerpo Y luego ya, si queréis, hacemos lo que queréis Vale, los niches estos te dan un... Un minuto No me van a retirar mi cuerpo Estáis Y esa es Y la caixeta confirmado Esa es Vaya Dos se Esa es ¡Guauu! Que el machete es Para Que el machete es De la pena Hay un pichón. Hay un pichón. Pues está guapo el juego cuando ya empiezas a saber. Había una cosa para guardarte el arma. Te das el mismo número, creo. Sígueme, sígueme, porque estoy intentando recuperar mi cuerpo que no desaparezca. No, no desaparezca, o sea, estoy ya muchísimo tiempo ahí. Baja, que yo me desconecté, me tiré un montón, llegué, me mataron más lejos, ¿vale? Lo que me dejaron es la más burra que yo la con compañeros y a ver, intentar hacerlo solo de ahí. Sí, por aquí. Ahí. Ahí arriba. Arriba. Arriba me mataron. Cuidado que había esqueletos, tío. Aquí al lado hay una burra. Uf, mi cuerpo. Déjamelo bloquear. Cuidado, cuidado. Cuidado el cuerpo. No me sale... Ahora. Bueno, que no me sale para... Eh, 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 eh. Está aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Me mata, eh. Ayúdame. Buah, me mató, tío. Hay 200 cuerpos míos. Cógeselo, Nando. Cógeselo todo y lo llevo a la base. Si es que yo no tengo para coger. No basta. No, yo tengo el límite de ir. Bueno, pues voy para allá corriendo. Lo que sea, tío. Lo tienes todo roto. Eh, aquí hay una... Lo tengo todo roto. Me están atacando. ¿Dónde está? Hay una tormenta impresionante, eh. Pues esperadme ahí, que voy para allá. A ver si lo tengo. No, no, porque lo cojo yo. Vale, pero mientras voy para allá, ¿no? ¿No? No lleno. No lleno, no lleno. No lleno, no lleno. No lleno. No lleno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no pero es también de ciervo Nando, ¿dónde estás? Vámonos, a la base se habrá ido Mira el mapa Ya, pero no te ha sido para la base No sé ni para dónde estoy yendo Claro, es que no estás consiguiendo para la base Tienes que estar al lado donde yo no puedo acudiarlo por abajo Aquí, por ejemplo, aquí se han amado gráficos brutos Estos son asuntamientos, ¿sabes? Que hay asuntamientos churísimos Es más avispas ahí ¿Te has pillado? Una antorcha y 15 chasmas A ver, tenemos Uy, no me ha salido Ahora sí Tenemos dos abejas de mera ¿Sabéis dónde está la base o no? Sí Sí Yo estoy sí Más allá Nando Pues ahí está PvP y todo en el proyecto en Google ahora, ¿sabes? Que te matas con la peña de por ahí, que tienen arma y uno de todo ¿Es el cuál? ¿Es ese que es de los proyectos de arriba? Sí Es complicadísimo Nando, tío Y uno de los más reales, ¿eh? Ese sí Yo qué sé Si ese juego lo sacaran como en Miscre Pero con todo lo que tiene ese Buah, sería Dios Sí, la verdad Porque tiene... Todo bien Eh, ayúdame Ayúdame, tengo un montón de bichos aquí Me van a matar Eh, voy Oh, corre, corre Ya, pero no tengo vida No tengo... Ya, vamos Es que volando es un poco más difícil, ¿eh? No está mi cuerpo, a ver si... Si yendo por ahí lo puedo conseguir Nada más que hago morir en este capítulo No, porque es que ahora estás en el principio ¿Ves, vio? Primero tienes que ir a la base y a sentaros, guay Y va subiendo de nivel con el personaje, ¿sabes? Que quieras que no, te vas a ir a la vida Más chetado, ¿no? Sí, sí, sí Yo ahora, por ejemplo, tengo una hostia Y tiene tanto de fuerza Y va subiendo y al final, pues, tienes mejores armas Mejores detalles A ver cuánto tendrías, no, de... La comida es súper importante A ver si enseñaré así alguna cosilla de comida al final Yo voy a recuperar mi cuerpo Muy bien, pero tengo no muy hermoso Joder Vale, tres... Y ya, pues, lo he pedo Y ya, pues, lo he pedo ¿Verá? No, 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 no Hola Leo, voy a dar por mi cuerpo, sigue Nando, que la base está por donde están Andando La base hay un sitio chubisimo para hacerla, tío, cuando empiezas que es una roca grande que hay que hacer un ciclo, y hacen la base en medio, luego juntan las rocas, y te quedas solo protegido, tío, porque luego te van haciendo saltos todos, ¿sabes? Te vienen trolls, sí, 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 te vienen jabalís al principio, pero mientras te vas haciendo más fuerte, te van saltando la base y te van comprando cosas, tienes que ir levantando, dependiendo de lo que lo hagas, que tienes más camino, ¿eh? Mi cuerpo, mi cuerpo... Vale, pues vamos por ahí, hola... Claro, es verdad que es un juego que está muy bien, ¿verdad? Sí, para los recursos que consume, está muy bien, lo que pasa es que claro, el de empezar es aburrido, porque no te enteras de nada, yo tengo un amigo que fue el que me convenció para... para que me lo comprara, que es un pro de este juego O a ver, Leo, si te vas metiendo y vamos jugando a este, al Project on Boy, a lo que sea, tío... ¿Te has instalado... Super People, Super People en Steam? No, no, no... ¿No te ha gustado? Ya, ya lo sé, pero no, no es que no me haya gustado, es que todos son iguales, las que no me gustan... Sí, pero para jugar un rato... Ah, ya me ha gustado... ¿Has mirado los cofres de aquí o no los has mirado? Eh, no lo sé, yo he pillado todas las rejas que he podido, he encontrado tres... No, pero aquí hay un asentamiento y hay cofres, tío... Y la barca esta que habéis hecho, en verdad, no vale para nada... No vale para nada, ¿por qué? No, porque... Vale... Tienes que esperarte y hacer luego la otra, cuando tienes ya la otra... ¿Qué otra? ¿Votra mejor? Mejor de la... Sí, ahí no va a estar mucho más, tío... Pero esto es un lago, de aquí no puede salir, ¿no? Eh, sí, sí, tiene salida, creo... Y luego en las otras islas es cuando te has encontrado las cosas guapas... Vale, vamos a separarlo todo... A ver, el uno... Ah, el más... El uno y el tres, vale... Oye, no sé que habéis hecho la puerta, tío... Ya, a ver, es nuestra primera base, tío... Putre base, ¿qué vamos a hacer? Esto es como cuando en el micro haces un cuadradito, al principio, cuando no lo sabes, pues igual... Ahora te metes luego la mía y te enseño... Flico más, ¿no? ¿Y la has puesto alrededor protección? Eh, no... Pero como está... En la primera zona te vienen pocos animales... Y si lo haces en los páramos estos verdes... Ahí no viene mucha cosa... Es el mapa el mismo... En todos... No, 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 no... Cada mapa es... Es diferente... Sí, sí, sí... O sea, yo me meto en el mío y es diferente a este, ¿no? Por eso te digo que una vez te encuentras en un mapa, hostia... El... El comercio, el comerciante... Está súper guapo porque te cuesta un montón encontrarlo, ¿no? Que me pasó que... Que yo en mi mapa... Había un sitio que me encontré una casa, la arreglé... Y ahí esa fue mi primera base... Y luego aquí no la encontraba... No, pero ahí hay un montón de... De bases por todos lados, ¿sabes? O sea, al hacer rápido... Y eso es lo que te digo... Las coges, las preparas, tío... Y ya tienes ahí una pequeña base... Que vas por ahí... Te pones una cama... Para que... De la mamá... Cuando tienes más cama... Te dice el sitio... Donde quieres nacer... No, no, no... Siempre es la última cama que... Que hayas hecho... Sí... Pasa que luego vas poniendo también... En... En portales, ¿vale? Vas poniendo portales de una zona a otra... Te vas poniendo el mismo nombre... Y ese portal... Y ese portal... Tienes tu base principal... Aquí la primera casi... Y luego tienes tus bases secundarias... En otros lados... Cuando estés en la nieve... A ver... No vas a la niñez de aquí... Hasta la nieve todo el rato... Entonces te quedas un portal... Una base para... Estar lecerte ahí... Y eso... Y luego el hierro... Y las cosas importantes... Me parece que no se pueden llevar... Por el portal... Tienes que hacer todo el puto viaje... Y ahí está la locura... Porque hace el viaje... Te matan... Lo pierdes... Vete a buscar todas las cosas... Las trabajas en el plano... Luego puedes poner... Tienes que jugar contra el jugador... Si quieres... Tienes que jugar contra mi... Y... El pasado así también... Y... Vale... Tienes que marcar... Tienes que marcar... Tienes que marcar... Las pilas también... Las pilas van muy bien... Porque a lo mejor... En vez de poner las 50 piedras... En metidas... En un cofre... Pues las pilas de madera... ¿Sabes? Y luego cuando vas... Siempre tienes 50... Ah... Aquí está... Abeja... Madera... Y... Y trabajo... Vuelve... Pienes que madera... Aquí tengo... Vale... Me da falta maderita... Y ya está... Vale... Me da falta maderita... Ya está... dulce y madera diferentes, a ver. ¿Has visto cómo se rompen los roncos? Sí, está bien. Guau, bueno. Bien. Te puedes tener tu huerto también y poner zanahorias y nabos y de todo. ¿Cómo era para piquear el suelo? Con lazada. No, pero lazada no... Me lo hace como para... Falsando. ¿Y los peces se pueden pescar? Sí, con la carne. Hostia, qué guay. Por ejemplo, te la voy a poner aquí, ¿vale? Ya la moveréis vosotros, ¿vale? Pero mira, fíjate. Te voy a poner una ahí, contra ahí y otra ahí. ¿La han puesto, Leo? Ah, eso. Faltan requisitos, que falta madera. Qué guay. Ahí luego, pues, te van saliendo miel, ¿sabes? La cabeza también. Luego lo colocais vosotros cuando le dais, tío. Cuidado, Lando, me han puesto miel. Qué guay. A pilar más madera. Cuidado, Lando. Cuidado. 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 Cuidado, Lando. Ay, le he sacado el asistente, debes tener que hacerte la de hierro. He hecho una capa de piel de... ¿De troll? Capa de piel de ciervo, y eso ¿para qué sirve? Ah, vale. Bueno, sí, está guay. Yo tengo la... ¿Pero para qué sirve? Ah, vale, que la llevo puesta, vale. Sí, te protege Ahí está, vale, tres, vale, ya está Y luego todo el dinero pues lo va guardando ¿Y el dinero? ¿Dónde te lo va? Mira, por ejemplo, esto Trofeo de esqueleto Eso que te he tirado ahí, que se lo ha hecho ¿Eh? ¿Dónde? Aquí, ambas Eso lo coge luego, lo vete No lo veo, no lo veo La pilla ya, la pilla Ah, vale, mira, tengo Un trofeo de esqueleto ¿Eso qué es? Eso luego pues hay unos estandartes que los pones Puedes poner en la cabeza de los esqueletos y eso Y para hacer depende de qué más morras y cosas Te piden a lo mejor Siete cabezas de jabalí, ¿sabes? O para hacerla a los bosses y eso Para cocinar más rápido Puedes coger y pintar Varias oberas, ¿sabes? Haces cuatro o cinco oberas al lado Y tenéis que ponerse muy importante Que se vaya a cerrar también Que se vaya a cerrar también Que se vaya a cerrar también Para no tener que estar haciendo de dos en dos ¿Tenéis preguntas? ¿Tenéis preguntas? No Ya, por un poco Tiremoslo igual, hombre Es importante Y luego tengo Ojo de De Crisaucio ¿Eso qué es? Eso se utiliza también Se utiliza luego para cosas Para trastear cosas Todo eso lo vais guardando en un cofre ¿Aquí te lo pueden robar? Si los tienes fuera En principio no Porque no Estés jugando Los dos solos No creo que se meta nadie Pero si me tiene un jugador Puede venir y coger cosas ¿Y puede entrar en tu casa? ¿O en tu casa ya no? Si, no No, no Yo creo que sí A no ser que lo pongas Que no pudiera entrar ¿Y cómo se pone? Que no puedas entrar Es que tendría que poner Ah, bueno Tiene contraseña Nada No he dicho nada Ya, pero yo en directo La he puesto Entonces, no sé No sé Porque a mí me ha dejado perfectamente Una vez sienta a alguien Ya me lo puede escuchar O hablar con él Las monedas ¿Quién te la da? Eh, las consigues Cuando has tenido más morras O matando De lo que te he dicho De oro Y con esas monedas de oro Luego puedes hacerte Bueno, puedes comprar En el En el En el En el ¿Qué es lo que se dice? O puedes hacerte Como Filas de oro, ¿sabes? Como que sea tu tesoro En tu base En el adorno Es que Y han puesto más cosas Es que yo cuando jugué No había tantas cosas Me he puesto un montón No, no 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 Déjame cocinar Y las costillas También se cocinan Ahí Sí, creo que sí Y luego El plato ¿Sabes? Vas descubriendo El plato Cada vez que consigues Por ejemplo Algo nuevo Te dan Más fácil para craftear ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Y un truco Al que hice yo Mira, ven Mierda Mierda, me quemo Para hacer el arco más potente A ver, es una mierda, ¿eh? Por eso ¿Qué dijiste? Es un truco Así las costillas también se pueden cocinar aquí Es que la de las costillas se mueve Antes se iba como carne También Me parece que se me va a cobrar Sí, me parece que se me va a cobrar Hostia, me he cocinado el ala tío, la, la, esos bichos, me parece. Vale, pues eso, eso, juntado con carne te sube bastante la vida. Y con setas amarillas y lágrimas. Y el pescado, el pescado también sube. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues el truco te lo explico Tú tiras un tronco de madera Normal y poniendo y puedes tirar Y lo chocas varias petis con algo que no puedas romper Como un tronco de estos de De estos blancos, la de luz, ¿vale? Y lo que consigues es que Pues eso, que rompas la de luz Que no puedes cogerlo aún Porque no tienes el truco de la pala De la hacha de hierro Y puedes dejar, por ejemplo, un arte ¿Y beber agua directamente se puede o cómo? Sí, sí, sí No es nada de ver agua, ¿no? No tienes que espalhar Para tirar el arco, ¿qué haces? Para tirar las flechas Le clicas al clic derecho a las flechas Y luego le das al clic izquierdo apretado Y le das Y para tirar la gaza creo que es al clic del patón No, ¿cómo? Al clic izquierdo apretado Le doy, mira, me hace esto No, es el clic derecho Clic izquierdo Ah, vale ¡Viene, mamá! ¿Qué te pasa? ¿Lo voy en Nando? Sí, ha sacado a los perros Y eso ahora se tiene un muelo No te digo a ir llanando, eh, puto Sí, sí, ya se va Ah, no, o sea, no Te lo digo a los perros Escúchame, que está sacado a los perros Y se tiene un muelo Y mañana vamos a comer Bueno, chicos, yo me desconecto Lo voy a dejar aquí Espero que te una de vez en cuando León ¿Y qué, mamá? Es la persona que te digo Dime ¿Puedes saber? Lo pregunto, pero sí, me parece que... Estamos durmiendo Vale Lo del carné, ¿no? Vale, son, pero va Vale Vale Noミー Adiós